12.40 minutos del mediodía, recta final del programa, vamos a ver cuáles son las tendencias en las redes en este momento y nos vamos con Karen Arenguibil. Karen, gracias por estar con nosotros, que nos puede informar que está marcando tendencia en este momento en las redes. Así es, señor Leopoldo, gracias a usted por el contacto y a todas las personas a esta hora a través de la señal de EVE. En Venezuela, las tendencias han sido muy parejas durante toda la mañana y la encabeza el nombre de Estado, porque los fuertes rumores de hospitalización en el hospital militar el fin de semana, quiero mucho de qué hablar. También el tema de la cuarentena radical, porque este lunes Venezuela entró una semana de cuarentena radical debido al incremento de los contagios del COVID-19 y además Caracas es detencia porque desde anoche están cerrando tramos, incluso con elementos de... concretos, otras más frágiles, pero la mayoría de concretos en lugares populares como... Toda la mañana de este lunes y Caracas, por tanto, ha sido un completo caos el día de hoy. Todavía se mantiene esa tendencia. Por supuesto, también, Venezolana de Televisión está haciendo tendencia por el contagio de más de... ...esta planta televisiva del Estado por COVID-19, incluyendo al presidente de esta planta televisiva. Pero también lo que amaneció en tendencia es este video que tenemos, y le pido al señor director que lo conchemos, de uno de los líderes del ELN, alias Eduard, que le declara, le jura su lealtad a Nicolás Maduro y le llama comandante en jefe. Y esto ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales la mañana de este lunes. Vamos a ver el video. Compañero, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, Cuente con el ejército de la Nación Nacional hasta la muerte. Somos leales a Venezuela y queremos que tengan confianza en nuestras tropas, y en nuestra fuerza militar que tenemos. Que seamos una sola para defender la patria de Simón Bolívar. Alias Eduard. Se presenta como miembro del Frente de Guerra Oriental del ELN y le jura lealtad a Nicolás Maduro. Ese era el video de alias Eduard, quien ha generado muchos rumores y, por supuesto, rechazo por parte de la política venezolana con esta declaratoria de lealtad a Nicolás Maduro. También tenemos que el fin de semana, un video donde el jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación mostraba todo su poderío y de alguna manera amenazaba a las fuerzas de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se hizo viral en las redes sociales y todavía es mucho de lo que da de qué hablar. Y por eso vamos a ver parte de este video que se viralizó el fin de semana. Gracias por ver este video. ¡Cuid relevan! ¡Cuid relevan! ¡Cuid relevan al señor de los gallos! este fue el video más digital durante el fin de semana en Latinoamérica, incluso el secretario de seguridad de la presidencia en México desmintió el video y lo llamó un montaje y entonces el cartel de Jalisco, Nueva Generación, sacó un segundo video en donde amenazaban directamente al gobierno de México con demostrar su poderío en cualquier momento. Esto preocupa a más de uno y muchos han dicho que es parte de los amigos de Nicolás Maduro. Esto fue tendencia el fin de semana, pero también nos vamos a las tendencias en Estados Unidos Ciudadanos y ha sido muy polémico el video que el músico Kanye West, además esposo de una de las personalidades de la farándula estadounidense, Estados Unidos por supuesto, ha hecho viral este presentado. Presentó en lo que se podría decir su primer meeting de sus intenciones o con sus intenciones de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos y tenemos un video que está publicado en nuestra cuenta EBTV Digital que también se hizo viral en los Estados Unidos y todavía sigue siendo tendencia el día de hoy. este fue la polémica del fin de semana con este video de Porque además se presentó con este chaleco antibalas valorado en una cantidad de millones de dólares inexplicable y que me quedo corta y con los ceros que pueda tener y ha generado duras críticas hacia él este lunes, cuando todavía se ha hecho tendencia. Otra de las tendencias de los Estados Unidos es lo que tiene que ver con las visas o el destino, el futuro de los estudiantes chinos en Estados Unidos, luego de la decisión del gobierno del presidente Trump de revocar la política de visas que existen para estos estudiantes. Todo esto tiene que ver con las recientes sanciones que la administración del presidente Trump ha hecho a esta nación y de alguna manera pone en jaque el futuro más cercano de estos estudiantes que están muy preocupados y que muchos se han dado la tarea de subir videos en las redes sociales mostrando su preocupación y preguntándose algunas cosas sobre los alcances de esta medida que ha tomado el presidente Trump. También tenemos como información de las tendencias de Estados Unidos Ciudadanos lo que tiene que ver con la visita que hiciera este lunes a la visita del rey a Cataluña y en donde se mostraban unas fotos en donde aparecían apenas el rey, su esposa, dos personas y la palabra soledad quedó marcada como tendencia en Estados Unidos y en España también. con estas polémicas fotos porque muchas personas dicen que ya la monarquía española se está quedando sola. Estas son las tendencias que tenemos en Venezuela y en Estados Unidos y podemos mostrar información de última hora. Ahora vamos a leer un tuit que tiene que ver con lo último que tiene la página de Univision Noticias que dice que los científicos de la Universidad de Oxford, usted leía la nota al principio del programa, estarán realizando pruebas masivas de esta vacuna del coronavirus después de mostrar los efectos beneficiosos para la humanidad. Esto lo tenemos en tendencia y vamos a estarlas acompañando entonces de lunes a viernes con usted en el contacto del CITIZEN. Gracias Karen, muchísimas gracias por todas las informaciones. No, la constante va a ser la noticia de hoy son las vacunas. Todo lo que sea alrededor de la pandemia es noticia y las vacunas por supuesto. Gracias Karen, muchísimas gracias. Bien, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.